Algunas de las principales solicitudes de los arrendatarios y la administración es que se garantice la actual zona de parqueadero sobre las calles aledañas, especialmente sobre la carrera 20, y se intervengan los espacios y áreas más críticas de la antigua edificación que data de los albores del siglo pasado. Hace muchos años esta plaza fue remodelada y actualmente encontramos goteras, las fachadas en mal estado, y nosotros como los usuarios, yo como administradora y los clientes la estamos pidiendo. Pese a ser una de las plazas de mercado públicas más saciadas y ordenadas de Bucaramanga, la remodelación del viejo recinto es una obra que esperan con ansiedad comerciantes y vecinos del sector. Para nosotros como comunidad es importante que se nos arregle la plaza de mercado, hay unas pequeñas diferencias entre los comerciantes y la administración en torno a afinar el proyecto, pero yo creo que se va a llevar a cabo, se había tomado en cuenta el tema de los parqueaderos y el tema de los locales que funcionan dentro de la plaza de mercado. La intervención de la plaza de mercado de la Concordia hace parte del plan de repotenciación de varios centros de mercadeo tradicionales de Bucaramanga como Guarín y San Francisco.